Buenas, otro día más, aquí estamos otra vez. Hoy os traigo otra china, ya sabéis que me encantan las chinas. Tenemos una moto muy parecida... Muy parecida a la que grabamos la semana pasada, pero estilo Naked. Antes de nada quería dar las gracias a la tienda de Due Rodes Palmas de Mallorca por dejarme este pequeño juguetito, mirad, os lo voy a enseñar. Aquí está. Maquinote, la verdad es que sorprende. Así que nada, dentro de vídeo y os cuento más sobre ella. Y bueno, aquí la tenéis. Como os iba diciendo, Boge, otra moto china. En este caso, la Boge 525R, estilo Naked, totalmente... A ver cómo os lo digo. Totalmente inspirada en una Honda Hornet, diría yo, pero guapísima. El diseño es muy guay y como ya todos sabéis, los chinos tienden a inspirarse en otras cosas. Y como ya he dicho, hacen parecer cosas que no lo son para que parezcan y que no lo sean y cosas de estas. Vale, ¿qué tenemos? Mecánicamente, motor 525, como ya he dicho, aunque no es un 525. 494 centímetros cúbicos, 47,6 caballitos, vamos a redondear para abajo, 47 caballitos, 44 de newton metros, par de motor, apta para el A2, muy importante. Hoy en día ya sabéis que el A2 pega muy fuerte y son motos que tienen mucha salida. Motor refrigerado por agua, tenemos un radiador de agua delante. Ambas llantas son 17, delante nos calza una 120, detrás una 160. Frenada delantera increíble, brutal. Doble disco delantero de 298 milímetros, con ambas pinzas, una en cada lado de dos pistones, marca Nissin, conectadas a una ABS Bosch. Y, joder, hay calidad, hay calidad. También, antes de que se me olvide, los neumáticos son unos Pirelli Gran Turismo. Hay, hay cosillas. También nos viene con una horquilla muy vistosa, horquilla invertida, horquilla callaba, de 41 milímetros. Atrás tenemos otro disquito de freno, en este caso más pequeño, de 240 milímetros, conectado a una pinza. Nissin también, tubo de escape. Ahora os comento algo sobre lo que he descubierto de esto y me ha hecho mucha gracia. La verdad es que el escape está guay, muy inspirado, rollo la Z, la Kawasaki. Tiene ese estilo, muy vistoso y el sonido, la verdad, también me ha gustado escucharlo. Rugidor, para ser solo dos cilindros, está muy bien equilibrado el motor y suena a, joder, la primera sensación que tuve al escucharla en la tienda. Dije, esto no tiene nada que ver con la DSX, aunque sea el mismo motor, el sonido es completamente diferente. O sea, es otro mundo. Le da un poco más de carácter a esta maquinota. Tengo aquí un papelito, para que veáis. ¿Veis? Petardea, si diréis, ¿qué cojones está haciendo este tío con la hojita? Vale, suena muy bien. Aquí petardea, ¿no? Vale, aquí no. ¿Qué pasa? Que aquí está frío. O sea, está tapado. Pensaba que era doble, pero, a ver, no es nada malo. Está guay, estéticamente es increíble el escape. Muy bien rematado. Pero no me esperaba eso ahí tapado. Joder, lo han hecho muy bien. Cabrones, lo han hecho muy bien. De este lado tenemos transmisión clásica por cadena, unida a una caja de cambios de seis velocidades, embrague anti-ribote, pero sin quick shift ni nada seco, o sea, básico. Aparte de todo eso, iluminación full LED. Toda la moto, como veis, es LED y se ve muy bien. El asiento de aquí me ha parecido bastante cómodo. El agarre que tiene esta tela, joder, es la misma que la de atrás. Es increíble, es increíble. No sé, he ido clavado. Funciona muy bien. No sé dónde conseguirla, pero creo que voy a tapizar mi asiento con esta tela. No, en serio, es muy cómodo. Una vez encima, ¿qué tenemos? Tenemos una moto de 198 kilos en seco. El depósito de combustible son de 16 litros y medio, más o menos. Así que es una moto no muy pesada, tampoco es ligerita, pero no se siente nada pesada. O sea, me parece más una moto de 140 kilos que de 200. La línea, como ya podéis observar, es muy rollo Honda. Es una mezcla entre una Z y una Hornet. El cuadro, cuadro de instrumentos, pantallita, lo que queráis llamarle. Muy colorida, joder. Mirad, mirad, suelo encenderla. Mirad cuántos colores. Hay de todo. Hay una cosa también ahí que me ha gustado mucho, que ahora os lo comento. Lo dicho, básico. Solo nos trae de extras, digamos, una toma de USB por aquí. Por si queremos conectar algo. Mandos clásicos, luces intermitentes, claxon. Maneta de embrague y maneta de freno regulables. Aquí tenéis las ruedecitas, una en cada lado. Mando de aquí, sencillo. Gas a cable, parar la moto, cuatro intermitentes y arranque poco más. Espejitos muy rígidos, muy bien rematados. Las cosas que me han gustado es que en la pantalla sale mucha información, muy completa. Mirad, tenemos la pata lateral, que está por aquí abajo. Y al ponerla, la luz del cuadro, aquí. Se enciende una luz roja. Gracias, gracias. Joder, que te avisa que tienes la pata puesta. Y básicamente es para que no hagas el ridículo delante de la gente y que te estén chillando la pata, la pata. Bueno, ya sabéis de qué os hablo. Otros temas interesantes, muy interesantes. Que es verdad, me pasa lo mismo que con su hermana de Trail. No lo entiendo. 5.200 euros. O sea, no comprendo. O sea, sí comprendo, pero no. Es china. Está bien. Está muy bien, la verdad. Es muy barata. Muy barata en comparación con el mercado en el que está. Y con las motos que está compitiendo. Pero eso no significa que sea mala. Siempre lo he dicho. Que sea barata, hasta que la pruebes, no significa que siempre tiene que ser mala. Buge, para los que no hayan visto el otro vídeo. Buge es una marca que está asociada, o es una marca de Lincoln, que son los encargados de hacerles muchas piezas a marcas europeas como BMW. Les hacen hasta motores. Este año van a sacar una cosa muy interesante que tengo muchas ganas de probarla. Que es la DSX 900, que ya lleva el motor BMW, el 900, y creo que esa va a ser interesante de probar. Nada, no me enrollo más. Vamos a ponerla en marcha. Damos una vueltecita a ver cómo va esto. Y os cuento más sobre ella. La primera sensación que he tenido al arrancar es lo ligera y ágil que es. Creo que tiene un ángulo de dirección muy bien logrado. Y con un poco de movimiento de culo, se mete en la curva, vamos, sola. Mientras va en marcha también el escape, se escucha muy bien. Escuchad aquí en el túnel, ya sabéis que me gustan los túneles. Parece una moto mucho más grande, de una cilindrada mucho más gorda de lo que es esto. Y, joder, mola mucho. La he probado un poco en revoluciones bajas. A ver si hacía algún traqueteo o alguna cosilla rara. Pero, nada. Nada, la verdad es que es muy fina. El motor está muy bien equilibrado y se comporta muy bien. Joder, los chinos vienen fuerte, eh. Vienen, cuidado, cuidado con los chinos. Consumos. Se me ha olvidado decirlo antes. Tiene un consumo de, no llega a 4 litros. Eso significa que nos podemos hacer unos cuantos kilómetros con este depósito. Otra cosa que me ha parecido guay, me ha venido un flash de mi moto, la que tenía antiguamente una Nacket, es la postura. Es, no es tan relajada. Es, entre una R y una Nacket es más de ataque, más para adelante. Aunque manillar esté puesto para atrás, se puede poner más para adelante. Pero es muy cómoda. Los frenos, esos dos discos de frenos combinados con el de atrás. Si queréis pararla, si acaso, si pasa algo, mirad esto. Me he quedado hasta agarrado al gas. Entonces, frena. Frena muy bien. No ha hecho ningún amago. Le faltaba todavía por pisar. Lo que os he comentado antes de los espejitos, no vibran. O sea, no vibran, no hacen nada raro. Se ven muy rígidos. Se ven rígidos, pero el fallo que tienen para mí, al tener una moto con una postura más de ataque, es que no se ven. Yo creo que con otros espejitos de otro tipo, que no sean así rollo diamante, se vería mucho mejor. Me gusta ver más detrás de mí. Es como que te limita, ¿sabes? Voy un poco inseguro con ese tema. Se puede solucionar unos espejos nuevos y ya está. Tenía miedo de que fuese igual que la otra, que me deslumbraba un poco el sol viniendo hacia aquí. Digo, a ver si no se va a ver tanto, pero es que es muy luminoso. Diferente a su hermana de trail, ya que los mandos no controlan nada de aquí. El cuadro se controla todo con estos dos botones, uno en cada lado. Normalmente los cuadros de instrumentos vienen un color o algo rollo la típica tablet, pero es que tiene muchos colorines. Parece una feria. Ah, un túnel. Vamos a ver, salida carretera, a ver la respuesta de acelerador. Ya lo habéis visto. No se nota en la cámara, pero tiene... Uy, la cámara, se me va. Se ha ido hasta la cámara para atrás. Tiene eso que buscamos en una moto de estas características. Me ha gustado mucho todo. Casi, casi todo. Tiene detallitos que no salen en la ficha técnica, como eso de la pata, que es una tontería, pero sí que me gusta que salga ahí la pata en rojo. El tubo de escape me ha hecho mucha gracia que esté tapado, pero da todo el pego. Puntazos a favor. El precio es... No lo entiendo. Brutal. 5.000 pavos, chavales. 5.000 euros. 1.500 para la A2. No estoy vendiendo nada, pero solo aviso. Cuidado con China, que viene fuerte y viene mejorando. Así que, cuidadito. Lo único malo son los espejitos. No sé si se puede apreciar en la cámara. Veo mucho de mi brazo y no puedo regularlos tanto, como me gustaría. Así que le daré un puntito para abajo a los espejitos. Pero bueno, son espejos y no es nada grave. Por el resto, genial. Dejamos el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta y tal, abajo en los comentarios, ya lo sabéis. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, por favor, que me alegráis el día. Por favor, suscribiros al canal. Hasta la próxima. Y gas, chicos. Gas. Está el helicóptero de la policía. Me están buscando. No.